Hoy un día medio triste porque estamos a un día que se cumpla el mes, un mes de flojas respuestas, un mes de espera, un mes de marchas y salidas de todo Rafael, de toda esta gente que se sigue sumando y sigue apoyando este pedido de justicia, este pedido de seguridad, en donde cada día que pasa tenemos más hechos delictivos. Así que bueno, agradecerles a todos por haber venido, a todos ustedes, y sí, otro día más de lucha y otra marcha nueva, esperando respuestas. La verdad, Loyola muy bien, espectacular, parte de lo mismo que teníamos ya con las fiscales anteriores, la verdad que muy buen trabajo, siguen presionando y siguen haciendo su trabajo correctamente, pero seguimos sin respuestas positivas o sin encontrar la respuesta del juez, pero bueno, ahora creo que son seis días y veremos qué es lo que suma, qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa y la sociedad puede ir a después los resultados. Yo ya lo conté, lo decía de que hablé con el doctor Oroño, que me manifestó su gran humanidad, hablando como un padre y poniéndose en el lugar mío en muchísimas de las ocasiones de la charla, y donde me dio total libertad para elegir, para optar primero para que esté bien, para que me ponga fuerte. Yo le comentaba que el tema de las audiencias, de todo lo que se ve y todo lo que se vive, es muy doloroso. Ya es muy doloroso seguir así, seguir sin Gonza, seguir sin un hijo, en mi caso, dolor esta noche se va a ver de nuevo, que hay un montón de gente, estamos todos invitados y todos con los mismos, o distintos dolores, pero con mucho dolor. Seguimos siempre en la misma, seguimos en la espera, por eso otra vez Rafaela se moviliza, necesitamos respuestas y necesitamos que sí, que se comprometan. Hemos notado poquitos cambios de algunos, hemos notado un par de senadores que ponen énfasis en tomar determinadas decisiones, así que esperemos que sí, que sea el camino y que demuestren que realmente como pueblo que los eligió, le interesamos, que nos demuestren un poquito más de interés. Esta marcha no es por Gonzalo, lo decía hoy en otro de los medios, le digo, el dolor que tengo con la ausencia de Gonzi, no me lo va a devolver nada, ni que le den o no a Perea y a Milesi años o no, Gonzi no vuelve más. Entonces lo que hoy estamos haciendo es como ciudadanos venir a luchar y venir a pelear, porque no haya más Gonzalo en Rafaela, no haya más que lamentar las víctimas, porque queda un espacio tan vacío y que creo que no le sirve a nadie. Nosotros necesitamos recuperar la tranquilidad de vivir en una ciudad como Rafaela y como rafaelinos laburantes que somos nos merecemos. Bien, y allí abajo en el Gran Decida se aguarda ahora la definición o la decisión del juez Cristian Fis. El juez Cristian Fis es juez del Colegio de Jueces, de la segunda nominación, de la quinta circuncisión judicial. Fue el juez que estuvo en la audiencia de operación, que se regresó el miércoles, en la que el fiscal Guillermo Loyola le pide que revea aquella decisión del juez Osvaldo Carlos y que vuelva a ordenar la detención de Matías Feré y de Cristian Milesi y enfrente los defensores que pugnan porque el juez Fis mantenga esa decisión de su par Osvaldo Carlos. Anoche también, durante la marcha, antes de iniciarse la marcha, padres de víctimas charlaban con nosotros, entre ellos Jorge González, papá de Manuel, el chico de 8 años asesinado en Barrio Mora, la mamá de Abril Vargas, la chica asesinada hace un año y medio, de 9 años en el asentamiento de Marchi, del barrio Italia, y otros familiares de víctimas de hechos graves ocurridos aquí en Rafael. Mi nombre es María Elena, soy mamá de Abril Vargas, y bueno, estamos acá pidiendo justicia por ella, el 27 de septiembre de 2018, bueno, a ella le arrebataron la vida, y hace un año y seis meses que estamos esperando justicia y todavía nada, entonces. ¿Qué es lo que había pasado con tu hija en aquel entonces del año 2018? Bueno, ella estaba en la casa del papá, afuera en la vereda, jugando, y recibió un disparo. O sea, hubo una pelea entre vecinos y ella quedó, viste, ahí en el medio, y creo que al asesino no le importó nada, viste, que vio que había chico y no le importó, o sea, a él. ¿En qué barrio fue esto? En el barrio Italia. ¿Cómo sigue la causa? Y hasta ahora está todo parado, o sea, estamos esperando una fecha para el juicio, pero todavía no pasa nada. ¿Hay algún detenido, algún acusado? Por suerte sí, el asesino está detenido, pero bueno, no sé si puedo decir más detalles, así que estamos esperando a ver qué pasa. Somos los papás de Manuel y venimos a pedir justicia, como todas las personas. Recién hablábamos con padres de otras víctimas, ¿da la sensación de que no van a bajar los brazos? No, 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 no. Si bien tenemos altos y bajos, pero no, no, porque es nuestro hijo, en particular es nuestro hijo, y vamos a seguir hasta que un responsable pague por lo que hizo. ¿Hay algún detenido en el caso? ¿Todavía no? Al que lo están culpando, digamos, al responsable, el presunto responsable, es menor, tiene 14 años y no está detenido porque es inimputable para la ley, al ser tan menor. Así que, bueno, no sé, algún responsable tiene que rendir cuentas porque esto no... ¿Cómo puede ser que se lleve en la vida de nuestro hijo de 8 añitos y nadie sea responsable de nada, nadie se haga cargo de nada, no? ¿Preocupa cómo está hoy Rafaela en materia de seguridad? Sí, mucho, mucho. El barrio nuestro, principalmente, cada vez peor. Sí, robos todos los días prácticamente, sí. Hay toda una sociedad que los respalda también, ¿no? Que hoy se acerca la marcha, ¿les da un apoyo? Sí, gracias a Dios nos sentimos apoyados, sabemos que la gente también viene porque está indignada, ya está cansada de los robos, de la inseguridad, así que estamos agradecidos a toda la población de Rafaela y, bueno, luchando por un mismo sentir, por justicia, digamos. ¿Indigna el accionar de la justicia? Sí, sí. Hay que entender, hay que escuchar las dos campanas también, porque por ahí vos ves que la policía detiene a los delincuentes, pero después no hay donde alojarlos. Están todas las cárceles superpobladas, por ejemplo, para los niños estos problemáticos y delincuentes, no hay un lugar donde alojarlos.